bienvenidos a este a esta denominada masterclass de guitarra puntera o guitarra requinto hoy les voy a explicar a tocar o cómo tocar la canción mi canoa es una canción muy bonita es una canción muy tradicional que se ha hecho en la música tropical si se quiere muchísimo antes campesina colombiana es un merengue y les voy a explicar por qué masterclass porque les voy a explicar muchos datos muchas cosas imprescindibles para tocar esta canción técnica ritmo punteos etcétera así que si se quieren aprender esta canción de inicio a fin quédense todo el tutorial un agradecimiento muy especial de nuevo a don jorge reyes por ser el patrocinador de este vídeo la canción vamos a hacer en la versión de los 50 joselito es una versión muy organizada que se compone de dos punteos diferentes y de obviamente sus diferentes estrofas y rasgueos lo primero que debemos saber es que la canción está en tono de re mayor listo entonces para esto ya tenemos que tener ciertas bases en lo que a música se refiere porque porque vamos a tomar una guitarra marcante por acá esta es la guitarra marcante la canción está en re mayor ya saben que con relación al re quinto o la guitarra re quinto cambia la afinación y el ritmo es merengue en este en esta ocasión la versión de los 50 joselito se realiza algo como lo siguiente entonces ya identificando el ritmo ya voy tranquilos voy a explicárselos paso a paso del rasgueo vamos a identificar los acordes que hay que interpretar ustedes saben que si estamos tocando por re tenemos la quinta que es la mayor y tenemos la cuarta que es sol mayor cómo se identifican estas posiciones y esto sirve para los que están empezando para saber cuando escuchan que haga la quinta posición o la cuarta posición es muy fácil si el tono de la canción es re ya sabemos que la canción está en re entonces contamos cinco posiciones do contando el re re mi fa sol la listo es indispensable que se sepan el orden de las notas do re mi fa sol así listo una vez se sepan el orden de las notas ya saben que si empezamos a contar desde re re mi fa sol la la quinta posición sería la quinta y para saber la cuarta pues muy fácil re mi fa sol listo que trabajamos sobre re que es el tono de la canción trabajamos sobre la que es la quinta posición y trabajamos sobre sol toda la canción está sobre estos acordes listo les voy a explicar como la introducción en términos de acordes entonces iniciamos re a cuarta quinta y vuelve a re la otra vez vamos a cuarto quinto y de nuevo volvemos a re la 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 entonces que tenemos normalmente en los temas o en las canciones manejamos de primero esto es primero obviamente la tónica de la canción re a quinto grado que es la pero en esta ocasión del primer grado pasamos directamente al cuarto grado que es sol mayor listo entonces la 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 Papá 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 En mi calmo voy subiendo de alegría En esta noche de belleza tópica Hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar Ya las luces se divisan en el puerto Y la música se escucha desde aquí Quedan de fiesta, muerenas y gaiteros Ahí ya tienen toda la estructura armónica de la canción ¿Por qué? Porque se repite Entonces ahí otra vez va la introducción Listo, ya teniendo esta estructura armónica Que realmente es muy fácil, vuelvo y le reitero Se repite durante toda la canción Es tener el rasgueo La gente hace el merengue de diferentes formas Y ha venido evolucionando En la versión de los 50 de Joselito En la versión de estudio Se escucha esto Entonces Rasgueo hacia arriba Rasgueo hacia abajo Mutean cuerdas Mutear es taparlas que no suenen ¿Sí bien? Y rasgueo hacia abajo De solo los bordones Las tres primeras cuerdas de arriba Y esto quedaría así Repitiéndola una y otra vez Ah bueno Para volver a empezar Vuelven a mutear cuerdas Es decir Rasgueo hacia arriba Rasgueo hacia abajo Mutean Rasgueo hacia abajo Muteo hacia abajo La guitarra marcante ¿Verdad? Hay personas que lo hacen diferente Hay personas que lo hacen Ya sin pluma Sin plumilla O dedillo También le llaman Otras personas le dicen pecto Entonces Ya es de ustedes Pero este es el que yo considero más fácil Arriba Abajo Mutean Abajo Solo bordones Y mutean Esa es la terminada clásica ¿No? Quinto grado Y primer grado Primer grado es la tónica de la canción El tono Perdón Ahora Habiendo entendido esto Acá en la guitarra marcante Recuerden que esta Se afina en Mi Si Sol Re La Mi Vamos a pasar A la guitarra puntera Cuya afinación Es diferente Y ya les voy a explicar Listo Ahora adoptamos Lo que es La guitarra puntera O En otro lado le dicen Re quinto O también Guitarra Re quinto Para que no se confunda Con el re quinto Carranguero O el triple re quinto ¿Verdad? Entonces Este instrumento Tiene Como particularidad Con relación A la guitarra Que está allá atrásito Que ahorita Estaban viendo ustedes La guitarra marcante O guitarra clásica Aparte De que es más pequeñita ¿Sí? De que Su cuerpo es diferente Podemos puntear Acá Está en los trastes Más agudos Si Su brazo Es más corto Tiene como particularidad Principal Que su afinación Es diferente Está afinado En la primera En la Mi Do Sol Luego sigue Re Y luego La En este orden De ideas Si interpretamos Tratamos de interpretar La canción Como fue En la guitarra clásica No va a sonar ¿Por qué? Porque Esto ya no sería un Re Sería la posición De un Re Pero El tono sería Sol ¿Listo? Cuatro tonos Contando el Re Re, Mi, Fa, Sol O tres tonos Sin contar el Re Do, Re, Mi, Fa, Sol Como lo quieran ver Re, Mi, Fa, Sol Ajá Entonces Para que lo sepan Y lo tengan claro Si el marcante Está tocando por Sol Ustedes deben tocar por Re De aquí hacia allá Son cuatro tonos más Y de allá hacia acá Son cuatro tonos menos Entonces Si a usted le dice El marcante No El tono es Re Entonces ustedes Como de allá para acá Es retroceder Y aquí para allá Es avanzar Entonces retroceden Si el tono allá es Re Entonces sería Do O contando el Re Serían cuatro posiciones Re Do Si La ¿Qué quiere decir? Que en este bello instrumento Ustedes van a tocar Si allá tocan por Re Acá ustedes tocan por La Y si se van de aquí para allá También es lo mismo Do, Re, Mi, Fa, Sol La Si Do, Re Cuatro tonos contando el La O sin contar el La Tres tonos Do, Re, Mi, Fa, Sol La Si Do Y Re ¿Listo? Ahí está perfecto Eso no tiene fallas Pues bueno Tiene algunas ¿Cómo se podría? Generalidades O condiciones Pero eso ya se los explicaré En otro video Pero por el momento Con que sepan eso Estamos perfectos En ese orden de ideas Si allá hacen Re Acá es la posición de La Pero Sigue sonando al Re Mire Y se los voy a demostrar Tocando la canción Entonces Si allá hacen Re Acá es La Si allá hacen Sol ¿Se acuerdan cuál les dije que era? Acá la posición de Re ¿Listo? Y si allá hacen La mayor ¿Cuál sería? Acá Estamos hablando de un Mi Porque ya saben De aquí para allá Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Cuatro tonos Y allá para acá Si se devuelve De La Sigue La Sol Fa Mi ¿Listo? Esto voy a hacer otro video Sé que es un poquito complejo Solo es cuestión de contar Y saber el orden de las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y al revés ¿Listo? Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Si ustedes saben eso Ya con eso se bandean Para poder Sacar y acoplar las canciones Vuelvo y les repito Si allá hacen Re Ustedes no pueden hacer esto Porque va a sonar horrible Entonces teniendo en cuenta Lo que expliqué Para tocar la canción Para hacer Para marcarla Por así decirlo Para acompañarla en esta guitarra No vamos a manejar Re La y Sol Sino vamos a manejar La En esta guitarra Que acuérdense Termina siendo un Re O sea Se hace la posición de La Pero el tono que suena es Re Vamos a manejar Acá Mi Que esto sería un La ¿Listo? Y vamos a manejar La posición de Re Pero que sería Un Sol Es decir Si yo hago esto acá Y cojo la guitarra Marcante Y hago la posición de Sol A por acá En lo mismo Absolutamente lo mismo Para que lo tengamos en cuenta Y no nos confundamos Teniendo esto en cuenta Pues se puede hacer Lo que es el acompañamiento De la canción Desde acá también Para mostrarles Como sería Entonces acuérdense Pasaría Sol Sería un La Re Vamos a cuarta Que es Sol Quinta que es La Volvemos a Re En mi cano agua Y subiendo Que alegría En esta noche De belleza De ubicar Hermosa nubla Sube de compañía Y en mi brazo Se cansa de remar Y andando Usted se divisa En el cielo Y la música Se escucha Desde aquí Están de pieza Morenas y gaiteros Corre en cano Me siento muy feliz Están de pieza Morenas y gaiteros Corre en cano Me siento muy feliz Listo Teniendo esto en cuenta Vamos a adelantar O a comenzar La explicación De los punteos La canción Tiene dos punteos Como les nombré Al principio del video Como les dije Al principio del video El primero Es la introducción Y el segundo Es un punteito Intermedio Que también lleva Que es este Y eso es toda la canción Listo Entonces vamos a empezar A explicar Nota por nota Número por número Para que se aprendan El punteo Empezamos acá Con la llave De la mayor Recuerden que Estos estamos acá La Pero pues el tono Para marcante Y para abajo Es re Para que me entiendan Y hacemos esta llavecita Acá Entonces Tenemos acá Lo que sería Cuarenta y siete Treinta y seis Veinticinco Y quince ¿Listo? La tocamos de arriba Hacia abajo ¿Listo? Cuando llegamos al quince Tocamos otra vez Es decir Quince 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 ¿Listo? Diecisiete Luego nos vamos A diecinueve Dos veces Nos devolvemos Otra vez Dos veces A quince Catorce Doce Y veintitrés De nuevo despacio Luego tocamos veinte Veintitrés Diez Y dos veces Acá en catorce De esta forma Luego quince Diecisiete Diecisiete Catorce Doce Diez Veintitrés Veintidós Perdón Y treinta y dos De esta forma ¿Listo? Lo voy a repetir todo Hasta ahí despacio Lo voy a hacer con un solo dedito Para que lo vean La segunda parte La segunda parte Esto rápido suena así ¿Listo? Entonces faltaría esta parte Listo Esto se hace de la siguiente forma Entonces empezamos treinta y dos Veintidós Diez Doce Y diez Entonces ¿Listo? Luego veintidós Luego doce Y diez Hasta ahí va así Luego veintitrés Luego veintidós Luego diez Aquí repito Después de seis va veinte Luego vuelve otra vez Veintitrés Doce Doce Diez Veintitrés Veintidós Diez Veinte Y luego Hacen este movimiento Que es Es muy fácil Veintidós Veintitrés Veintitrés Veinte Treinta y uno Treinta y dos Entonces para que no se confundan Lo vamos a hacer muy despacio Esto lo vamos a hacer despacio ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer así Miren Listo Y ya está Esa está Esa es la introducción Toda despacio es así Luego Listo Ya tiene la introducción Ahora vamos a aprender El siguiente punteo Que es este Repite Esto es muy sencillo Empieza acá Treinta y dos Veintidós Diez Doce Diez Veintidós Doce Diez De nuevo Veintidós Diez Catorce Veinticinco Y treinta y siete De nuevo Despacio Despacio Muy fácil hasta ahí Luego responden acá Treinta y uno Veinte Treinta y uno Veinte Veintitrés Diez Veintitrés Entonces Treinta y uno Veinte Veintitrés Diez Veintitrés Veinte Diez Veintitrés Veinte Veintitrés Doce Diez Veintidós Y treinta y dos Es un poquito confuso Pero ya lo vamos a explicar mejor Entonces la primera es En la segunda acá Ya ven que es muy sencillo Muy fácil Y esa sería toda la canción Lo voy a hacer aún más lento Para que si no la han cogido La puedan asimilar ¿Listo? Entonces De nuevo Despacio Listo Y después acá Muy fácil Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Especialmente a don Jorge Reyes Por patrocinar este video Y esta masterclass Porque en realidad Es una masterclass De todo Un poquito de guitarra marcante Del ritmo de merengue De punteos Así que espero que saquen la canción Les guste Y la puedan practicar mucho Si necesitan la pista Escríbanme Que con muchísimo gusto Yo les envío la pista Sin requinto Para que ensayen Buena música Mucha salud para todos Dios los bendiga Un abrazo ¡Gracias!